¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas noches! Nos invitamos a compartir esta encantadora medianoche con nosotros en esta tarde. Dale que empezamos con ustedes, nuestro conductor y señor, Gerard Paulo Pizzi. ¡Woo! ¡Mandos gordos! ¡Con ganas! ¡Con entusiasmo! ¡Mandos gordos! 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 ¡Bienvenidos! Acá estamos, como siempre, pantalla de Telepe... ¡Qué pantalla caliente! ¡Qué lindo! ¡Venimos después de Masterchef! ¡Sexy! ¡Una pantalla sexy! ¡Sexy hot! Y sexy es nuestra invitada. ¡Sí! Brenda Gandini con nosotros, señoras y señores. Me gusta como el director dije sexy y la ponchó a Lelu, que también lo es, por supuesto, claro que sí. Nuestro crédito local, Bray estaba niña, una pequeña, divina, y hoy crecida, gran talento, gran actriz. La vamos a presentar en breve. Pero, pero, vamos a hablar de las noticias del día, de estos días. Javier Calamaro pidió perdón por sus dichos sobre la vacunación. Dijo que siete amigos suyos se vacunaron y se murieron o quedaron deformes. ¿Son muy amigos de él? No. Bueno, la verdad que es cierto, en algunos casos, fijate cómo es el antes y después de la vacuna de algunos personajes. Mirá, por favor. No. Ahí lo vas a ver a Alf. Mirá cómo quedó. ¡Ah! Antes Alf decía, no hay problema, ahora dice, mirá el problema que tengo. Y mirá este cómo quedó. Sí. No. Igual, somos pro vacunas 100% acá. No vas a hacer que sea cierto, ¿no? Somos pro... No, no, zorro. No, no, no. Vos eras feo y seguirás cierto. No es la vacuna. No tiene nada que ver la vacuna. Yo ni hablar. Yo ni hablar. Y ya tengo tres. Bueno. Pero mirá vos, el tema de los rockeros, porque no solamente Calamaro, Eric Clapton también dijo algo sobre la vacuna. No quería algo con uno. A mí, te digo, me parece raro porque realmente con la cantidad, bueno, con los años que se han metido cualquier cosa y de repente se quejan de la vacuna. ¿Eh? Escuchame. ¡Ese es el otro! No de esta vacuna. Bueno. Puede ser. ¿Qué papers leyeron? Vos sos testigo de algunas cositas. Pues... No protagonista, testigo. No protagonista. Testigo, mirando siempre. Mirá con lo que consume. De afuera. Máximo, el hijo de Carlos Saúl y Cecilia Boloque. Sí. Estapa de revista y declaró que es muy parecido a su papá. Le preguntaron, ¿te gustaría hacer una figura pública? Y dijo, no. Si mi figura es pública, la privatizo. No. Igualito. Es el padre. Es el papá. Es el papá. Estuviste muy bien, la verdad. Estuviste muy bien. Qué genes. Qué genes. Sandra Bullock. Confesó, atentos con esto, es fuerte, porque ella confesó... Mirá qué linda es. Que se hace un nuevo tratamiento de belleza con células a las que llama facial de pene. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? Contámelo, contámelo. ¿De pene? No, se llama así. Se llama facial de pene. Yo, pensándolo, digo, bueno, células de pene funcionan. Te hacen un pibe. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Es peligroso. O sea... Es bueno. Podrías empezar. Es bueno el instrumento ese. Podrías... Bueno, nuestra invitada de hoy fue parte de éxitos como... ¡No hay que hablar hoy! ¡Sí! Quiere meterse. Nuestra invitada de hoy fue parte de éxitos como... ¡El floriciente a la Dueña! ¡Amar después de amar! Bella, inteligente, talentosa. Me encanta estar gente que contrasta conmigo. Con nosotros, con ustedes... ¡Brenda Gambini! ¡Sí! ¡Hoy está! ¡Que os son! ¡Brenda Gambini! ¡Hoy está! ¡Hoy en la Unidad! ¡Bienvenidos a esta linda, 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 linda! ¡Ay! Me dieron ganas de bailar. Vamos a hacer el programa bailando. No, te digo, vos vas a bailar hoy, ¿eh? Vas a bailar. Hoy vas a bailar. Bien. Vamos a bailar. Porque es cierto, ella es muy buena bailarina. No. Es muy buena bailarina. ¿Por qué? Digo, aparte, me encanta cómo arrancamos. Porque una cosa es el bailarín de un certamen, ¿eh? De que tenés que contar los ocho, ¿viste? Y otra cosa es el bailarín o la bailarina de boliche. ¡Ah, olvidate! Donde ahí... Son cosas distintas. Y ahí la rompes. Ahí la rompo. Si tenemos que ir a un certamen, un reality, estamos al horno. Pero... Pero en un reality de salidas, puedo llegar a ganar. Ahí, con todo. Con todo. Olvidate. Bueno, atención. No sé por qué tenés esa data. Porque te conozco bastante bien. Ah, ok, ok, ok. De chiquita iba a bailar. Yo la conozco de... Él era muy amigo de tu madre. Sí. Sí, recién estuvimos hablando. Y de cuando nació, ya estaba con nosotros Daniela y ella aparecía por ahí también. Y bailábamos todos. Quiero un programa de esas anécdotas también, ¿eh? Porque... No las recuerdo. Hay que hacer dos o tres programas, ¿eh? Yo creo que una semanita. Bailábamos todos ahí, ¿eh? Mediados de los ochenta. Vos recién arrancabas. Claro. Era una niña. Obvio. Recién nací, ochenta y cuatro. ¿Ochenta y cuatro naciste? Ochenta y cuatro. Sí. Sí. Qué joven. Estamos todos, ¿no? No, por favor. Andá, te hace mi favor. Sí. Retírate. Bueno, la vemos tan linda como siempre, tan elegante. Bueno, gracias. Sin embargo, se desnuda a diario ella porque hace una obra teatral en el Metropolitano que se llama Desnudos. Exactamente. Así estamos. Excelente obra que yo recomiendo, por supuesto. Volvimos. He ido. Sí, gracias. Muy bien. Gracias por venir. No, como por favor. Estamos diciendo... Lo único, cambiaste el marido. Cambié de marido esta temporada. Espero que la próxima no porque es un laburo ensayar aparte, ¿viste? Hay que trabajar mucho. Yo, bueno, se fue Lu porque tenía otros proyectos y entró Esteban Lamote. Yo hacía de pareja de Luciano Castro y entró Esteban Lamote. En la obra está Sabrina Rojas, Mey Escapola, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres. Es muy gracioso porque empiezo a filmar una película ahora con Lu, que hace de mi pareja, con Lu Cáceres. Con Esteban hago de pareja en la obra de teatro y con Gonzalo estoy de pareja en la vida real. O sea que con los tres tengo distintas. ¿Estás de pareja con Gonzalo? Sí, hace un tiempito. Dos pibes tenemos que ver. Dos pibes, dos pibes. Dice usted que no tiene problema en estar desnuda. No, no tengo... No tenés pudor, no tenés grito. No me molesta. Te invitamos a que te sientas cómoda en la nota. Va, que se desnude. Porque si a vos te gusta, nos gusta a nosotros también. Imagina. No, no me molesta. A ver, no es algo que... Siempre lo dije, mi mamá es chica, me llevaba a playas nudistas. O sea, como que... Y de ahí yo te digo que... ¿Viste? Bueno, como que veo la desnudez como algo hermoso. O sea, no sé. Depende qué desnudez. Bueno, nada, todas, todas. Ahora, no me molesta, no es algo que... De hecho, si hacen una... Si preguntan quién es la que más anda en bolas, yo ando en bolas en los camarillas. O sea, no me molesta. Pero no es con algo de provocar, o sea, ni... Como no le tengo... Naturalidad. Es naturalidad, o sea, no me molesta el cuerpo desnudo. ¿Vas a playas nudistas? No estoy buscando... No, pero me encantaría. No tengo problema con eso. ¿Gonzalo se anima a la playa nudista? Yo creo que sí. Bueno, tengo la famosa sección famosa... Bueno, para nosotros famosa. La gente no tiene ni idea de lo que te haces. Pero es ratifica o rectifica. Es muy buena. Son sus propias palabras, son frases suyas a lo largo de diferentes momentos. Vamos con esta. O sea, ¿por qué está bien visto que un hombre aprenda a tocarse desde chico y la mujer no pueda ni hablar de eso? Como que la mujer tiene que naturalizar el goce. Sí. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, Luciana Péquer, una gran autora, habla, tiene un libro maravilloso. No, creo que desde chicos, o por lo menos en mi generación, era más común en las clases sexuales o de educación sexual hablar del goce masculino y no del femenino y que una mujer se tocara estaba mal visto. Y me parece que una mujer debe tocarse y descubrir su goce para poder gozar compartiendo, o sea, como para compartir el goce con la compañera o el compañero que tenga. Mi mayor desafío es que mi hijo sea feminista, ¿no? Sí, y a propósito de tu hijo, de Eloy, que es divino, igual que Alfonsina, por supuesto, me llamó mucho la atención que se hizo vegetariano a los seis años, pero formó tu propio, porque ni vos ni Gonzalo eran vegetarianos. No, no, estábamos viendo un capítulo de Los Simpsons. ¿Cómo enseña Los Simpsons? ¿Cómo enseña? ¿Qué sabiduría que hay en esa serie? Realmente, sí, sí, sí. A cualquier edad aparte, porque cada uno interpreta. Estábamos viendo los capítulos, un capítulo, y está el capítulo donde Lisa tiene una cabrita, creo que es una oveja. Entonces sueña que la oveja le dice, Lisa, no me comas. Y hoy lo veo que se queda como paralizado con la situación. Y me dice, estábamos con Gonzalo, y me dice, ¿nosotros comemos animales? ¿Comemos carne? Yo le digo, sí. Yo he tenido igual etapas donde no, etapas donde sí. Pero Gonzalo es un carnívoro de Noela, ¿no? No, Gonzalo, claro, sí, Gonzalo es más carnívoro. No, no, literal lo digo. Asado, asado. Ah, asado, asado. No, no. Son pocas las veces que no le invento doble sentido. Esta era una. ¿Viste? Esta era una. Bueno, pero como te conozco. Es verdad, es verdad. Tanto te lo vi en tus ojos, pero más o menos. Pero lo dijiste vos, no yo, ¿eh? No, bueno. Ha comido, ha comido mucha carne. Y lo bien que está. Y bueno, entonces de ahí nos quedamos como mirándonos, hijo de este. A partir de este momento, aparte, me acuerdo de su comida preferida, era milanesa con puré, o sea, como lo típico, ¿viste? Con más carne. Y bueno, y ahí dijo nunca más. Y la bancó. Y la bancó hace seis años que no come. Nada. No come nada de carne. Bueno, sigo con las frases. Atención. Uh, a ver. Los gatos embalsamados de mi mamá son como de peluche. Ya me acostumbre. Porque fue fuerte cuando salió la noticia de que tu madre, cuando morían sus... Ahí están, los gatos, ella los embalsamaba. Sí. Y vos entrás a la casa y de repente están ahí, ¡tac! Duro, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa foto? ¿Son esos tres? Sí, 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 son esos. ¿Están embalsamados ahí? Sí. Sí, vos decías, le falta como le falta un poquito de vida a los... Sí, están embalsamados. Bueno, yo... ¿Fue duro para vos o fue como, bueno, está bien, es así? No. ¿No te da impresión? Hay cosas que no me sorpre... No, no, la verdad que no. No me da impresión y sé lo que significa para ella, entonces es como entender quizás ese valor. ¿Y los tiene ahí? ¿Los acaricia? ¿Qué hace? No, los tiene. ¿Están ahí? Están ahí, sí. ¿En el living? ¿Cuántos son? ¿Tres? ¿O hay más? En su lugar privado. Son tres, sí, son tres. Sí. ¿Los tuvo al mismo tiempo o fueron, cronológicamente, nos fueron abandonando y ahí están presentes? Sí, ahí están presentes, sí. Es algo que, bueno, que quizás, te digo que está poniéndose de moda, te diría, ¿eh? Como acá no es tan común, pero afuera es como algo... Acá yo tengo al mío. No, ¿qué es eso? Te digo que... Te vendría mejor uno embalsamado, ¿eh? Mirá lo que es, eh. Nos acompañó. Hermoso. Pobre, no tú. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre? Y se nos fue. Se nos fue. Michi. Michi. Original. No, nosotros tenemos una creatividad para nosotros. Tuvimos una tortuga, le pusimos a Manuelita. Mirá lo que es esto. Un amor. Bueno, lo dejamos acá. Lo dejamos. ¿Me lo puedo llevar para la colección? Y le hacés la competencia. Sí, sí. Mamá, mirá. Mirá, ¿viste? Sí, este te lo vamos a dar a vos, entonces. Llévalo. Gracias, buenísimo. Ahí está. Me va a dar... Me voy a quedar acá con el gato. Me tengo que desprender. Sí. Me tengo que desprender. Soltar, ya está. Y personas está permitido en balsamar. Callate la boca, sos. Solo próceres. Está permitido en balsamar a personas. Qué desafortunada. ¿Sabés que no lo sé? No se puede. Pero... Puede ser la nueva tendencia. Sí, también. ¿Por qué no? ¿Balsamar a un pariente? A mí me preguntaron dos, tres veces... No sé, dos mil. Si vos estabas embalsamado, ¿eh? Dos, tres preguntas me hicieron. No, una momia. Bueno, fijate vos cómo son las cosas. Hablamos así de costado de Gonzalo. Y Gonzalo Heredia es un hombre del cual nosotros... Este juego me gusta mucho. Uh. Juego de parejas. Le preguntamos a Gonzalo. Gonzalo contestó. Ahora le preguntamos a usted. A ver si hay consonancia. Si hay... ¿Eh? Como el acuallana de... Acuerdo. Exacto. Ay. ¿Quién lloró más en la propuesta de casamiento? Y fue empatado, me parece. ¿Hubo mucho llanto? No, no, no. ¿No te querías casar vos? ¿Qué es lo que me preguntaste? No, no, sí. A ver, todavía no nos casamos igual. Hubo una propuesta... No sé, nos agarró la pandemia, todo. Dijimos, ya está, ¿qué vamos a hacer? Más adelante. Ahí me pasó lo mismo. Más adelante. Y la vas tirando. La vas tirando, la tirando. Pero le no queremos casar por la fiesta. Nos va a casar un amigo. No es que queremos un papel. Queremos joda. Eso queremos. Sí, está bien. Bueno, es lo que queremos todos. Todos. Bueno, y entonces repartido, dice usted. Sí, para mí fue repartido. ¿Y Gonzalo contestó esto? A ver. Bueno, vamos a ver. Gonzalo Heredia. No, los dos. Los dos. Fue un momento muy emocionante, muy lindo. Y yo me considero una persona bastante sensible o que no le da tanta vergüenza llorar en público. Así que fuimos los dos. Quiero decir que Gonzalo que esté haciendo esto es un montón. O sea, yo no lo puedo creer. Nos costó unos pesos, pero la producción... Ah, ok, ok, ok. No, divino. Gonzalo divino. Nos mandó con mucho amor. Eso es lo que me gusta. Bueno, ¿con qué apodo Gonzalo llama a Brenda en la intimidad? ¿Cómo te dice en la intimidad? Gonzalo contestó, ¿eh? Bueno, polla me dice. ¿Polla? Pero no polla. Polla. No, no, no. Mirá qué término español, hombre. ¿Qué me hace con el limón? ¡Coño, joder, tío! ¿Polla o pioja? ¿Polla de pollita? ¿Polla o pioja? De pollito, de pollito rubiesito. Claro, de pollito, exacto. Pero como soy mujer, me dice polla. Vamos a ver, Gonzalo Heredia. El apodo que le digo a Brenda en la intimidad es pioja. Bueno. O pollito amarillo. Pioja. Más cotidiano. A pollito es otra cosa. Pollito amarillo también. Es otra cosa, pollito amarillo. Ahí está. Acá está el pollito piojo. Pero pioja también. Pioja también. Hasta ahora ya a cierto 100%. Es que polla es también en otras situaciones. No, no, bueno. No, no. No aclares que va a ocurrir. No, no, no. No, es a veces, viste, empieza a polla, como ahí. Está bien, está bien. ¿Y vos cómo le decís? ¿Cómo le decís vos? No, no. Mi amor. Amor. Ah, sos de mi equipo de creativos. Sí, sí, soy una creatividad. Cuando empezamos a salir le decía un horrible, que era... Pero digo, qué boluda, ¿cómo le decía? ¿Qué le decías? Le decía pumpkin, no sé qué, una cosa de como calabaza, pero medio... Ay, qué top sauce. Una idiota. Calabaza, mirá vos. Bueno. ¿Dónde se dieron el primer beso? En la boca, Ger. No sé, ¿eh? ¿Qué decirte? Qué pareja brava. Qué pareja. Loquitos. ¿Lo recuerda? Sí. ¿En un boliche? Sí. ¿En cuál? ¿En cuál se puede saber? Ya no. No, ya no. Era un boliche que iba toda gente del interior, que yo venía de Chipolete y de Río Negro, y nosotros fuimos a bailar y me acuerdo de mi amiga, terminó con su amigo y yo terminé con él. La habíamos ido a una entrevista. ¿El amigo famoso conocido o no? No, no, no. La habíamos ido a una entrevista y después le dije, vení, vamos a este boliche que van todos mis amigos y bueno, ahí estuvimos. Y ahí nos besamos. ¿Cómo no va a ir? Perfecto. Vamos a ver qué dijo Gonzalo. A ver. El primer beso fue en un boliche que creo que se llamaba Gallery, donde ella iba mucho con sus amigos y sus amigas. Gallery. Fue ahí, espero que haya sido ahí, ¿no? Claro, porque nosotros no éramos novios ahí, fue como hace mucho, ya nos habíamos dado un beso antes hace mucho. Estoy dando un dato. ¿Antes de Gallery ya se habían besado? Sí. No, no, en Gallery fue el primer beso, pero no es que empezamos a salir en el 2010, unos años antes. Pero de Gallery fue anterior. Ah, claro. Después hubo otras parejas. Hizo su vida y nos volvimos a reencontrar. Pero está bien, ese fue el primer beso, está bien la consigna de los dos, lo recuerdan perfecto. Está muy bien, perfecto. Muy bien. Bien. Y voy con la última. En una fiesta, ¿cuál es el primer trago o bebida que pide Gonzalo Heredia? Ay, pide un montón. No sé cuál es el primero. Voy a tirar un gin tonic, pero porque... Por ahí acertaste. A ver, porque después termina con el whisky, o sea, como hay una mezcla. No lo ayudes más. No lo ayudes más. Que se defienda solo, Gonzalo. Vino. Ah, vino. Gin tonic. Eso. Pero si nos referimos a tragos, es gin tonic. Gin tonic. Mirá vos. Una pareja perfecta. Bien. Bueno, nos conocemos bastante. Y bueno, después de 11 años, si no te conoces, ¿sabes qué? 11 años más la previa, que acabas de reconocer. Bueno, esa previa era muy chica. Hay muchas cosas, pero poco tiempo. Este es el problema que tenemos. Y yo no quiero dejar de lado una situación, porque hemos hecho muchas notas con Brenda, y además ella ha hecho muchas otras notas en la tele, y aparece un tema ahí recurrente del tatuaje, del famoso tatuaje, que vos te quisiste hacer unas letras, unas iniciales, ¿qué era lo que querías? No, era, sí, unas iniciales de alguien. Uy, uy. Dios, qué problema. Para mí el tatuador era amigo de Heredia, entonces. Te tocó cualquier cosa. Y entonces ella en un momento le pregunta a un chino. Claro. Y dice, escúchame, porque yo tengo curiosidad. Acá, ¿me pusieron estas iniciales? No, dice el chino, te pusieron arroz con pollo. Exacto. ¿Cómo qué? ¿Cómo arroz con pollo? No, no. Y además, primero viene mi amiga y me dice, ¿sabés lo que me pasó? Como una anécdota, viste, que no lo podía creer, que se había tatuado acá. O sea, yo lo tengo en una zona que de última no me lo veo, y bueno. ¿A ver? Y cuando comí arroz... No, no. No se puede mostrar. Hablamos de la desnudez, pero no te voy a mostrar el tatuaje. ¿Quieren ver el tatuaje? Vayan al teatro. Al teatro, exactamente. Paguen la entrada. Después, a domingo, van a ver el tatuaje. Y te dice, tu amiga, ¿me tatuaron? Me tatuaron arroz con pollo. Le digo, no, pero me dice, fui al barrio chino y me dijo el chino, ¿de qué lugar? Me dijo, me dijo arroz con pollo. Le dije, no, no puede ser, yo también tengo esto. Le digo, vamos, voy, vamos. Y me dice, también dices arroz con pollo, me dijo. ¿Viste cómo? Ay, tío. Bueno, le digo, por lo menos tenemos un tatuaje las dos iguales. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Porque yo ya estoy cansado de que vos digas esto con la angustia que le provoca a una mujer o a un hombre tener tatuado algo que no sabe a la juez. Sí, haber sido estafada. Eso es verdad. Y además, después de que lo conté, me escribió mucha gente diciéndome que era como una moda en ese momento de que te tatuabas letras chinas sin saber lo que significaba. O sea, vos creías... Tenés que caer sobre un tatuador que bueno. Exactamente. Una estafa, digámoslo con todo el... Tal cual. Te ponían la fotocopia, entonces vos veías la letra china y abajo la letra en castellano. Entonces vos decías, es esto y es esto y buscabas, decías, quiero esta letra y esta letra. Bueno, vamos a dilucidar qué es lo que dice tu tatuaje. Trajimos una especialista, es una amiga, es Karina Gao. ¿Qué pasa, Karina? Que trabaja a la mañana con Flor. Es una diosa, Karina, hermosa. Mirá qué lindo. Qué linda visita, Karina. Hola, mi amor. Bueno, por favor, tome asiento, Karina. Karina es especialista porque uno la ve cocinando acá en el canal todo, pero a Karina le llegan todo el tiempo mensajes... También. ...en donde le piden que ella diga, ¿qué dice acá, Karina? Y ella les echa luz. Bueno, mirá qué foto eligieron, ¿no? Y ella echa luz. Pero qué bomba. Mirá que había varias para analizar, ¿eh? Pero se ve que la producción dijo, vamos con esta. ¿Qué dice acá, qué dice acá? ¿O no, Karina? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo también le digo que es arroz con pollo. No seas mala. Ahora, no, pará. Vamos a hacer una cosa. Por favor. Yo quiero que la aposta. Ella te lo va a mostrar, van a ir a diatrás, por supuesto, porque así vos le podés mostrar a ella. Y ella va a decir exactamente qué dicen esas iniciales que te tatuaron y que llevas en el cuerpo. Vamos a ver qué dice. Ahora me da miedo ver qué dice. A mí también. A mí también, pero bueno. Es un buen gancho para después la pausa. La verdad, se dice la verdad, porque se va a saber el nombre. No, no, no. Bueno, pará. Vayan ahí atrás, por favor. Ábranles la puerta. Es una especie de biombo ahora nuestra entrada. Y ella le va a mostrar para ver qué dice. No hay nadie acá lliando, ¿no? No voy a nombrar. Obviamente no es Tamara. Hay dos músicos que hicieron así. Epa, sí, se calman. Se guardan ahí. Esto es una investigación científica, chicos. Mirá vos. No, no se ve nada. Pero ella va dilucida. Hacemos la pausa y develamos la incógnita. No es tan tarde. Ya venimos. Ya develamos la incógnita, pero antes, si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Mirá. Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos y también el protocolo de seguridad COVID-19. Cabildo 2114, casi juramento. Cabildo 2114. Bueno, es increíble la coincidencia, porque ahora Karina nos va a decir qué es lo que tiene tatuado. Pero aparentemente es Cabildo 2114. Es impresionante, ¿no? Pero cobralo, querida, ahora que sabes. Sí, ¿sabés qué? Olvidate. Bueno, Kari, ¿qué dice el tatuaje? ¿Qué te gustaría? Quiere decir que me tocó la cola. Yo le dije, tenés que venir a ver de nudos. Pero bueno, atrevidas. Antes de venir, mi marido dijo, por favor, semejante cola hay que tocarlo por mí. Mirá tu marido, qué país. Qué picarón, ¿eh? Qué bien, hice un favor. Che, quiero decir y aprovechar que estás acá, porque ayer se cumplió, es el año nuevo chino. Feliz año. Así que felicitaste a toda la comunidad, por supuesto. El tigre, el año del tigre. El año del tigre. Soy tigre. Mirá. Sí, hay gente que dice, no, vos sos burro. Vos sos un burro de madera. No, no, soy tigre. El burro no está en él, así que no entraste. ¿Vos sos rata, zorro o no? No. Y el oro es como chino, ¿eh? Caballo de fuego. Ah, ¿viste? Me parecía. Bueno, entonces, las letras. A ver, lo que tiene ahí atrás. Yo me la anoté de mal. Me la anotó. A ver, la anotó. A ver. Mirá vos. Esta es la primera letra. Mirá, vos escribí todas y después me decís qué dice cada una. Yo no las, no me las acuerdo porque... Ella quería tatuarse las iniciales de su primer novio. Claro. Y por suerte te salió mal. Porque ahí no está tu primer novio. Acá no hay nada. ¿Qué dice, Cari? Bueno, la primera letra significa corriente o fluido. Porque vos sos una mujer que tiene energía y que fluye. Claro. Y fluye. Como, viste que dicen que lo sentimental está relacionado con el agua. Yo... F. Corriendo. Es lindo lo que dice. La segunda... Es arma o fuerza armada. Bueno, sos una mujer de armas tomar. De fuego. No se metan con Brenda. Perfecto. Lindo. Bien. La tercera. Tercer carácter está un poco incompleta, pero más o menos significa agua también. Mucha agua ahí, ¿eh? No se sabe. Agua más o menos. Son tres puntitos, viste, como el agua. Sí. Y el último carácter está entre mujer o literatura. También está medio confuso. Bueno, y rápido. Una mujer que le gusta la literatura. Cuenta Gonzalo, que también es un hombre... Por ahí me lo tatué y, mirá, literatura. Y Gonzalo sabía que decía literatura. Era tu futuro. Pero vos te das cuenta que al final saliste ganando. En vez de tener tatuado el nombre de este chiquito que no sé... ¿Dónde está el muchacho? ¿Está allá en el sur? ¿Dónde está? ¿Está en Chipoleti? No importa. Pasado. Ya está. Le mandamos un beso. Bueno, le mandamos un beso. Él sabe que es un tatuaje. No está. No es eso. Está mucho mejor. Mirá. Y no dice arroz con pollo. No dice arroz con pollo. Que eso fue como decir... No lo puedo creer. Me quedé, pero la verdad que me voy a emocionar. Pero... Ya tanto que dicen el agua voy a llorar. Bueno, yo hoy lo discutía con la gerencia del canal. Yo le decía, ¿este programa sirve? Y ellos me decían, no. Hoy me voy. Este programa sirve, les decía yo. Sí, lo hacemos bien. Mirá vos. Lo dice Brenda Gandini. Vino y se lleva esta sorpresa. Es la verdad. Es otra sorpresa que representa de verdad algo muy hermoso. Y además lo que hablábamos... No, a mí me mata porque a mí también. Porque yo justo que decía arroz con pollo, digo, Cari, vos que cocinás, ¿me traés un arroz con pollo? Porque yo estaba convencido que decían arroz con pollo. No, es que hacerte vegetariano. Ya fue comer pollo. Dale. Te lo pido. Es la excusa. Usa muy bien el palito. Ah, para. Sí. Es verdad. Tiene mundo, tiene mundo. Qué programa, ¿eh? Ella se va feliz. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. ¿Qué más? Y la gente se va a dormir. No, que está staff. Bien staff, gracias a Todo Música, como siempre, por los instrumentos. Nosotros nos despedimos. Cari, sos una reina, te agradezco. Y vos, Brenda, diosa, me encanta. Vayan a verla al teatro. Sí, los esperamos a todos después a domingo en el Teatro Metropolitán para ver desnudos. Y qué lindo lo que te dice el tatuaje. Y vayan a ver el tatuaje, ¿eh? El tatuaje también. El agua. La corriente. La literatura. La corriente y las armas. Perfecto. También. Chau, gracias. Hasta mañana. Chau.